La primera ciudad que conocimos en Argentina fue San Salvador de Jujuy, en el noroeste del país. Para que se den una idea de lo grande que es el territorio de esta nación, miremos más cerca. Jujuy, que tan solo es una de las 23 provincias de Argentina, tiene más territorio que nuestro propio país, Costa Rica. Tan solo darnos cuenta de este dato, nos ayudó a entender que empezábamos a explorar un país extenso y diverso, que además atraviesa cambios sociales y económicos muy importantes. Queremos contarles todo lo que íbamos aprendiendo sobre Argentina, pero trataremos de ir por partes. Hoy queremos hablarles de algunos datos, impresiones y experiencias de nuestra primera semana en Jujuy. No quería que viniéramos a hacer la introducción aquí porque vimos cafeterías por allá. No, 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 es que no querías, que sí, pero es por acá. Es que ahorita estamos en San Salvador de Jujuy, pero es posible que la gente nada más le diga Jujuy y se entiende que uno va a ir al centro de la provincia, que sería San Salvador de Jujuy. De hecho me pasó que cuando veníamos de... veníamos llegando a Jujuy apenas, veníamos desde Paraguay. Llegamos a un pueblo que se llama San Pedro de Jujuy dentro de la provincia de Jujuy y nosotros necesitábamos llegar a San Salvador de Jujuy. Y cuando yo le pregunté a la señora que a dónde iba el bus, la señora nada más me contestó que Jujuy. Pero ya estábamos en Jujuy. Pero ya estábamos en Jujuy. El nombre Jujuy es una mal interpretación del nombre original del lugar. Acá hay un ave, o hay un ave que frecuenta los bosques de acá que se le llama Kakuy. Kakuy es el nombre. Y los españoles al momento de transcribirlo lo escribieron como Jujuy. Entonces el significado del nombre es simple y sencillamente el nombre de un ave que se llama Kakuy. Y me imagino que debe ser una cuestión onomatopéyica, como Kakuy, Kakuy o algo así. Pero sí, Kakuy. Y esto es Jujuy. Por alguien que lo escribió mal. ¿Cómo era que hacía el pájaro? Kakuy, Kakuy. Jujuy tiene una cultura muy rica. Y además esto se ve reflejado en la música. Hay mucha música que menciona Jujuy. Y lo menciona con esta visión súper romántica del lugar. Está la cuestión andina. Aquí estamos súper cerca. Bueno, aquí están los Andes. Estamos súper cerca de Chile, de Bolivia. Más cerca de eso que de Buenos Aires, de hecho. Y otra cosa además que muestra como tal vez ese feeling romántico que tiene este lugar es que aquí pues hubo un movimiento o hay, no estamos muy seguros, que se llama Acción Poética Jujuy. Y no sé si recuerdan, pero hace unos cuantos años en redes sociales se veía esta página mucho. Estaba Acción Poética en general, pero Acción Poética Jujuy era una de las más populares que había. Entonces yo creo que eso también muestra como este feeling así como muy romántico que tiene la ciudad y que tienen seguro los jujeños. Jujuy tiene una cuestión muy bonita porque es una ciudad muy moderna. Le han estado reordenando últimamente el transporte público por lo que nos cuentan. Esta es la estación de omnibus de Jujuy que es nueva, entonces está muy bonita. Ya se las vamos a enseñar por adentro. Aquí atrás pasan todos los buses que van hacia el centro. Bueno, hay otros que van a otros lados, pero es súper fácil porque nada más ven como cuál es la ruta que hacen porque hay rótulos donde mencionan todas las paradas que hacen. Súper fácil utilizar el transporte público cuando llegan a Jujuy. Así se ve la estación de Jujuy por dentro, está súper bonita. Allá se toma buen café. Aquí te dan la información de todas las rutas a las que quieras ir. Ahorita no hay, pero sí hay gente usualmente, así que no hay como otros lugares que yo conozco que hay un puesto de información donde no hay gente. Pero aquí sí hay. Aquí está una cosa de una información turística, una oficina y yo creo que hay dos porque allá atrás hay otra. Y bueno, aquí hay como un mini market donde pueden comprar cositas y aquí ya es donde uno toma los buses allá atrás. La sube es esta tarjeta. Esta tarjeta, man, con una banda magnetizada. Aquí hay muchos lugares de la Argentina que no se aceptan efectivos los autobuses. Si usted llega a una estación de bus y necesita grabar un colectivo en la ciudad o algo así, no tiene esto, no lo van a dejar subirse. Es una tarjeta que usted carga. Aquí los buses no tienen ni trompos, ni barras ópticas, ni nada de eso. Entonces nada más entra, pone la tarjeta y se hace el descuento de ella misma y que se tiene que cargar cada cierto tiempo. Pero la tarjeta es vitalicia mientras tenga dinero y cuesta 70 pesos argentinos que en este momento no sé cuánto hacen dólares ni colones. Ahí se los pondremos. Cada viaje está como entre los 11, 15 pesos en autobús. Es un gran avance en el transporte público latinoamericano. Sí, y esto viene de dos personas que están acostumbrados a transporte, que le hace falta muchos avances, como es el de Costa Rica. Entonces entiéndanos que todo este tipo de cosas para nosotros es una gran maravilla. Otra cosa importante, es una tarjeta pero la podemos utilizar los dos. Entonces usualmente lo que hacemos es que Maynor se sube y después yo paso la tarjeta dos veces. Entonces no tienen que comprar dos tarjetas separadas si están viajando con alguien permanentemente. Nada más se aseguran de que esa persona pase la tarjeta dos veces y ya. Ah bueno, y aquí se puede comprar. Ven, aquí hay una estación, cualquier cosa. Se llegan a Jujú y aquí compran la tarjeta y pueden salir como si nada a tomar el bus allá afuera. Ya con su nueva tarjeta sube. La moneda argentina es el peso, como hay muchas otras monedas que se llaman así en América Latina. Tres de estos al día de hoy son un dólar. Hay estos pesos, estas denominaciones que salieron nuevas, ¿verdad? Que son muy bonitas. Y aquí hay un billete de 10 pesos de la vieja denominación que ya no está tan bonito. Hemos notado que hay billetes aquí que prácticamente están pegados con cinta adhesiva por la mitad y se siguen usando. Básicamente. Lo que está sucediendo ahorita es que en la tele están anunciando. El peso está, se está evaluando demasiado frente al dólar. Llegó un récord de 30 pesos, 72 por dólar. Ha subido casi 5 pesos en el transcurso de lo que hemos, como en un mes, una cuestión así. Sí, lo que pasa con eso es que, digamos, para tal vez nosotros como extranjeros que cambiamos de dólar a peso, un dólar nos va a dar más pesos. Pero si es un argentino cambiando a dólares, pues el peso tiene que dar más pesos para obtener un dólar. Entonces, digamos que es raro porque por un lado nosotros estamos como que saliendo beneficiados y como, ok, que dije que estamos beneficiados por ese lado, pero por otro lado salimos beneficiados por una situación muy difícil para ellos. Y de hecho un par de argentinos nos dijeron que venir ahorita a Argentina era como en el mejor momento para casi cualquiera en América Latina porque el dólar está, o el peso está pasando por esta situación. Sí. Sí. Cortes y hablemos rápidamente de la situación con el peso argentino. Como habrán notado, nosotros grabamos este video en agosto del 2018. Ya estamos en octubre del 2019 y ha cambiado demasiado la situación en Argentina en este año. En ese momento que nosotros llegamos en agosto del 2018, se hablaba de que ya había una crisis en Argentina porque estaba llegando a 30 pesos el dólar. Ahora ha pasado más de un año y está llegando casi a 60 pesos el dólar. Para darles una idea, nosotros cuando llegamos a Jujuy vimos una cerveza de un litro de Estela Artois en uno de los supermercados de Jujuy y le tomamos foto porque a nosotros nos gusta mucho esto de comparar precios. Lo publicamos en nuestro Instagram y tenemos cuánto costaba en ese momento. Era 81 pesos argentinos, que en ese momento eran 3 dólares o 1.700 colones costarricenses. Y en este momento, si nosotros llegáramos a comprar esta botella de Estela Artois en un supermercado y cuesta lo mismo, pues entonces nos costaría apenas 1 dólar y 40 centavos. Y en colones sería como 800 colones. El peso argentino se ha evaluado un montón y realmente no sabemos cómo vamos a hablar de los precios y lo que nosotros pagamos en Argentina. Porque la economía ha cambiado muchísimo y no sabemos si esta botella, por ejemplo, ya ahora tiene otro precio porque es posible que se haya puesto más caro. Si ustedes están en Argentina y saben cuánto cuesta esta botella de Estela Artois o nos pueden dar otros ejemplos de cómo han cambiado los precios, por favor déjenlo en los comentarios para que todos nos informemos. La visión que teníamos de Argentina antes de llegar era muy bonaerense, porque esto es lo que se ve en la tele desde afuera. Por eso, llegar a San Salvador de Jujuy, una ciudad tan argentina y antina a la vez, fue muy refrescante. Miren la mano de este mural. Es una ilusión óptica. ¿Lo ven? Aquí además tuvimos muchas primeras veces. Nuestro primer fuego, la primera morcilla. Aquí Verónica siendo una citadina en el campo. El primer aponamiento y hasta nuestro primer couchsurfing del viaje. Aunque nuestra visita haya sido corta, no nos sentimos mal, porque como dicen por ahí, a Jujuy siempre se vuelve. Está bueno el vino, ¿ah? Sí, también. Ahí también está bueno. Está bueno el vino. Ya me voy al vino. Ah, bueno, ok. Ya no hay que ver más. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Somos Verónica y Maynor de Vivir Andando. Y si les gustó, recuerden que lo pueden compartir con sus amigos viajeros y también que pueden seguirnos en redes sociales. De hecho, todo lo que es redes sociales y links importantes están aquí abajo. Así que vayan, investiguen y revuelquen todos esos links y pues síganos y pues vayan, 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 nada más. Vamos a estar respondiendo todos los comentarios que nos pongan si este es el último video. Así que vayan y bombardeennos con comentarios. Y pues si les gusta, pues nos dan un dedito arriba. Si no les gusta, nos dan un dedito abajo. Pero no nos den un dedo abajo. No, no nos den un dedo abajo. No nos den un dedo abajo. Pero sí, todo eso también nos ayuda. Si les den un dedito arriba, nos ayuda a que el video, pues, le llegue a más gente. Pronto les estaremos avisando cuándo es nuestro próximo Café Viajero. Que es una transmisión en vivo que hacemos para hablar de viajes y del video de la semana. Entonces pronto les avisamos cuándo va a ser. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por ver el video. Y les avisamos desde ya que ya estamos preparando el video de la próxima semana. Que nos tiene súper emocionados. De hecho, no sabemos si va a ser un video o dos videos. Porque hay tantas cosas que queremos hablarles. Y este video va a ser desde Salta la Linda. Así que muchas gracias, de verdad, por acompañarnos en todo este camino. Y por querernos tanto. Y gracias por dejarse también querer. Hasta luego. Chao, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Estoy escuchando un muy argentino Juan Luis Guerra. ¿Qué dice esa? ¿Qué dice esa? ¿Viste? ¿Viste, boludo? ¿Viste? Ah, de mananada. Jujuy. Jujuy. Este vino, boludo, está re bueno, eh. Está re bueno, re bueno. Mirá el sport. ¿Cómo dicen el sport? ¿Cuál dicen ellos? Pajita, no. ¿Pajita? Pajita, no. Sorbete, sorbete. Sorbete. Se toma con sorbete. Sorbete. Viste, 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 viste. Viste, viste, viste.